¡Suscríbete al canal! ¿Y esta semana frente a Bilbao, pues también en esa línea irregular continúa el equipo? Sí, yo lo definiría ya un poquito como resignación. Yo creo que todos los aficionados de Lucán Murcia esperamos jornada tras jornada después de normalmente hacer unos buenos partidos en el Palacio. Algunos mejores, otros peores, pero cuanto menos siempre intensos y con carácter, con coraje y con ganas. Parece que siempre esperamos que en el siguiente partido fuera de casa sea un poquito el que dé el salto a conseguir otra imagen, ser más sólido y poder ir aspirando a otras metas. Pero, como tú dices, partido tras partido nos llevamos una decepción tras otra y al final parece que yo creo que ya estamos todos un poquito resignados a que sea así, aunque espero que no. Vamos a ver primero los resultados de la Liga Endesa. También veremos la clasificación, jornada número 19. El Laura Alcucha, que le ha ganado a Valencia. El primer partido que perdía Valencia en la Liga Endesa. En Europa ya había perdido. Bilbao le ganaba a Lucán Murcia. Rectabet le ganaba a Río Natura. El Barcelona le ganaba a Andorra. Manresa, perdida en casa frente a Herbalife Gran Canaria. El Real Madrid le ha ganado a Movistar Estudiantes, con más de 20 minutos de Augusto Lima, con los de Pablo Lasso. Sevilla le ha ganado 85-78 a Fuenlabrada. El CAI le ha ganado, próximo rival de los universitarios, 94-83 a Fiat Juventud. Iberostar, Tenerife, ha perdido en casa 57-64 frente a Unicaja, Málaga. La clasificación sigue comandada por Valencia, que ahora ya suma una derrota. Barcelona-Real Madrid. El octavo clasificado, Dominion Bilbao Basket, con 10-9. Y el Lucán está décimo, con 8-11. Ojo, estudiantes, que lo veíamos ahí. Último, y este año se desciende uno. Únimo, porque Urense tiene plaza ya. Algo no inventaremos para que no bajen. Bueno, yo te digo que a día de hoy es el colista del ACB, y no solo el colista. Vamos a poner que por una vez asciendan dos, ¿vale? Que puede pasar. Es que está a tres partidos de la salvación. A tres de la salvación, que es Sevilla con seis. De momento la destitución de Diego Campos no ha servido para nada. Realmente es que Movistar Estudiantes tiene un equipito de los más flojos del ACB, y milagro no se puede hacer. Ya parece ser que están intentando, o se está oyendo que van a hacer alguno fichaje, y realmente es que lo necesitas, si quieren... Pero, y yo ahora, y perdón, pido perdón a la audiencia por hablar de estudiantes, ¿vale? Que aquí el que tenemos que hablar es de Lucas Murcia. Pero qué fichajes van a hacer si deben dinero a todo el mundo. Ya, 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 eso es otro tema. O sea, son cosas que yo del ACB no voy a entender en la vida. Eso no lo vimos a hacer. Con lo serios que somos para una cosa... Hacen mucho con la grada, pasó algo parecido, que vivía un montón y cambiaron casi una plantilla entera. Con el juventud, con sus acreedores y haciendo fichajes como querían. Es decir, somos muy serios para una historia, para permitir ascensos no sé qué, no sé cuántos, pero luego deja un equipo endeudado, que se refuerce como quiera, y luego que lo que va a pasar es que van a adulterar la competición, porque van a fichar por encima de sus posibilidades, se van a salvar, pero al equipo que al final baje, ese es el que se va a quedar condenado. No enredemos más con esa historia. Vamos a ver las imágenes del partido que han perdido esta mañana, el conjunto de Fotis Katsikaris en Bilbao, frente a los hombres de negro, y un mal inicio, un poco el partido marcado, sobre todo por el primer cuarto, por un parcial bastante amplio para el conjunto pasco 28-14. A partir de ahí, mucho remar, mucho remar, mucho remar, para no llegar nunca a la orilla. 24-9 ha sido el primer parcial, al final ha acabado el primer cuarto, 28-14 como tú dices, y yo la verdad lo que más, la sensación más agria que tengo del partido, es que yo en ningún momento he visto que Lucas Murcia realmente pudiera competir y... Yo lo he visto, solamente ha habido un momento... He tenido una luz en el segundo cuarto con la perfección. Sí, cuando con Buda ha metido dos triples. Pero nos ha durado dos minutos, porque enseguida se han ido... Se había puesto Ucan a cuatro y ellos se han ido. Estamos ya viendo, precisamente, imágenes de ese momento, el partido en el que Ucan parece que se va a meter en el encuentro. Se pone a cuatro... Un espejismo. Pero un espejismo, porque enseguida, además, en dos o tres jugadas, se va de nuevo a doce el conjunto Bilbao. Partidazo de Scott Wood, ¿eh? Sí. Gran partido, el mejor de esta temporada sin ningún tipo de duda, haciendo muchísimas cosas, tirando de dos de las asistencias. La verdad es que es personal, ¿eh? Sí, he hecho muchas cosas. Efectivamente, hoy es con Buda ha sido... Quizá... Quizá... Y de... Ya está empezando a entrar en el ritmo que quiero, lógicamente, le faltaba. Pero el Scott Wood, yo creo que ha sido mejor uno de los partidos más completos, ¿no? Que ha hecho desde que está en el Ucan, porque aparte de, como tú dices, de encestar triples, ha notado de dos, ha penetrado... Tres de cinco. Ha doblado el balón en momentos en los que estaba defendiendo por dos jugadores. Precisamente, dando una asistencia a Faberani. Jugadas y parecidas como esta. Es decir, que en defensa, bueno, pues sigue teniendo sus carencias, pero la verdad es que yo creo que... Yo creo que ha sido el más completo del equipo, junto, como dice Javier, con Faberani. Y prácticamente los únicos. Hay que comentar que habitualmente no ha jugado por... Por un virus estomacal que ha tenido. Y luego, bueno, pues mal partido de Sadiel Rojas, cero puntos. Que un triple nada más ha notado. Y eso que ha estado bien. ¿Hay problema de dirección? Carlos Cabezas, dos puntos nada más. Y Campas ha perdido muchos balones. Yo sabéis que el Campas es uno de los protegidos, pero hoy Campas no ha tenido el día ni en la dirección ni en el tiro. De hecho, hoy hace 14 puntos y se queda en 8 de valoración, porque ha hecho 4 de 11 en tiros de 2. Es decir, ha acumulado demasiados tiros y encima ha fallado 1 de 4 en triples, pero es que además ha perdido 3 balones. O sea, es más partido de Campas. Mejor Cabezas hoy. Cabezas ha suplido las carencias de Campas. En la dirección sí, pero además tengo una cosa. Cabezas es curioso porque en un partido en el que hemos perdido al final por 11 puntos, él tiene un más menos de más 10. Es el único junto con Radovich que tiene un positivo. Es Carlos Cabezas 10, Radovich 5 y Lissut 2. Pero y te vas a roja, es que es muy raro, lo tiene en menos 17, Antelo en menos 16 y Campas en menos 15. Es decir, si Campas tiene un menos 15 con su presencia en cancha y Cabezas tiene un más 10, hay 25 puntos de diferencia en el impacto en cancha de ambos jugadores. Cuando lo normal es que esté bastante más equilibrado. Es decir, hoy Campas no ha tenido un buen día. Está siendo de los mejores de la temporada, pero hoy no ha sido el mejor día de Campas. No pasa nada porque es un borrón dentro de una temporada muy buena. Tampoco ha sido el día del capitán de Antelo porque ha anotado 9 puntos, pero los ha hecho todos al final, en el último cuarto, cuando el partido estaba ya casi casi sentenciado, un poco para maquillar las estadísticas. No, no, Antelo tampoco ha estado hoy muy fino y como vosotros decís, los 9 puntos han sido en el momento en el que hasta estábamos un poquito haciendo cuentas, paradójicamente, y con lo difícil que era, pero de no perder el Vázquez, la verdad es que habíamos conseguido aquí porque ha estado... 28 se ganó aquí hoy. Sí, pero ha habido momentos en los que estaba por los 20 puntos... En el último cuarto ellos han llegado, si no me equivoco, yo he llegado a anotar un más 18 de ellos y balón y posesión. Tirando un triple habían fallado, se podían haber puesto más 21, faltando 3-4 minutos. Es decir, ha llegado a peligrar el Aberach, al final se ha mantenido, que es una buena noticia porque realmente Bilbao ahora te saca dos victorias, que son dos. Si tuvieran sacado el Aberach ya serían tres, porque ya tendrías que estar siempre por encima de ellos para ganarles. Pero quitando el Aberach, que hoy con un poco de lógica se debía mantener, aunque ha pelegrado, a mí me duele la derrota en sí. Me duele la derrota en sí porque hoy se pierde, porque sales sin la intensidad necesaria en el primer cuarto... ¿Por qué se sale sin la intensidad necesaria? Porque siempre ponemos un episodio de intensidad necesaria. Eso te lo tiene que contestar, si hay alguien que te lo puede contestar, Sebas lo dice. Tiene que ser entrenador, pero es que ni él lo sabe, porque ni él tiene la clave, porque si no, no pasaría. ¿Sabes? O sea, el equipo pierde por lo que sea el factor clave, que es la concentración y la intensidad fuera de casa. Y hoy se ha anotado en la primera parte, y ahí se nos ha ido el partido. Porque después se ha demostrado que cada vez que queríamos, que queríamos, no llegábamos. Ese colchón que ellos han conseguido, 14 puntos, ha sido determinante. Muchas veces, hay mucha gente, sobre todo entre los que yo llamo los futboleros, los que no les gusta demasiado el básquet, pero ven a la selección española ganando jugado los Juegos Olímpicos y todo esto, que dicen, es que vamos a esto, lo que importa son los últimos minutos. O sea, hoy el partido se ha decidido en los primeros 10 minutos, y ahí lo ha perdido el UCAM. Así es, claro. ¿Falta de carácter del grupo? Sí, es que es una cara que da fuera y una cara que da dentro. Es como, como estábamos. Tiene que haber un porque, pero al final un porque, porque lo juega a lo mejor se relajan de manera inconsciente, porque le cuesta enchufarse el partido. Yo me voy a dar un... O sea, en el palacio se juega muy bien. O sea, la gente se anima mucho, es un ambiente cada vez más... ¿No? Sí, 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 no, no. Eso también más ha querido la gente que viene aquí. La gente que viene aquí sufren. Sufren, sufrir. Si queréis comentar atrás el partido, que por cierto le han opcionado. Sí, muy merecidamente. Por supuesto, merecidamente por lo que hizo en Bilbao y llevar equipo a la final, comentaba que en plan coña le han hecho los jugadores, que el parque es el mismo, que no jugamos con césped alto, que a este mismo equipo es una misma pista, con las mismas dimensiones, con un mismo parque, lo que cambia es el exterior, se le ganó el Madrid. La semana pasada le ganamos a... A Rosconia, que es, que hoy le ha ganado Valencia. A Rosconia, que es mucho mejor equipo que es el Madrid. Sebas que tiene esto, Valcovia es mucho mejor equipo que Bilbao. Muchísimo mejor. Le ha ganado, lo ha dicho Madre, le ha ganado el Madrid, le ha ganado el Valencia, le ha ganado el CSK de Moscú, es decir, es un equipazo. Y vale, ganas en casa y luego vas a Bilbao, que además Bilbao no es el Bilbao de... No, no, no. De Casicaris, o sea, que es un Bilbao en el que juegan tíos como Alex Suárez, Lo has comentado tú, quizás lo peor es la sensación de que Lucán jugando mal, porque estaba jugando mal, ante un Bilbao mediocre, entre comillas, le ha dado la sensación de que a poco que hiciera bien Lucán, se aplicara dos o tres minutos en defensa... Lo mismo de Tenerife, a lo mismo que pasó en Tenerife. Hay una tecla que no hemos tocado, obviamente, porque no puede ser. Al final hay algo que no se ha tocado, que hace que el equipo se duerma y se relaje y tenga la sensación de que se puede dormir. Sí, pero yo tenía una curiosidad después del partido, porque he estado oyendo comentarios y leyendo que los jugadores están muy acomodados y que entonces en casa, ante su público, rinden más y jugan de otra manera y fuera parece como que se dejan ir. Y tenía la curiosidad de ver un dato de los partidos en los que Lucán ha ganado fuera de casa en los últimos años. Y gracias a un tuitero, Alejandro García, que lleva una cuenta en la que, bueno, lleva muchos datos de Lucán y de baloncesto, curiosamente, un dato que yo pensaba buscar, lo he visto que lo ha publicado. Y es que desde la temporada 98-99 hasta ahora, en 179 partidos que ha jugado en Lucán fuera de casa, solo ha ganado 29. Y estamos hablando de muchos años en ACB, con lo cual quiero decir que parece que es un mal endémico, porque no es algo que esté pasando ahora y que pueda decir que los jugadores ahora están acomodados. No sé por qué Lucán, no sé, ante su público, la afición ahora es diferente y tienen otro carácter y juegan de otra manera y fuera. Ahora entiendo esa estadística de Hechos Ebas, por eso siempre decimos, cuando ganamos en Valencia, cuando ganamos en ese... 29 partidos de 179, según el porcentaje, que además lo tenía Alejandro, es un 16% de victoria. Es que eso es un mal que es verdad que ha habido épocas en las que el lugar era un equipo flojito. El 16% también ha habido temporadas en las que el equipo, con Polaris, por ejemplo, tenía equipos... Ese 16% ha mejorado en las últimas temporadas. Lo que es 16% siento cuánto en los últimos tres años, porque solamente a los últimos tres años... Ah, sí, pero a vos de pronto, sin mirar los datos, te veo yo que ha mejorado muchísimo. Y cuando ha tenido Murcia, la plantilla, la plantilla que ha tenido los tres últimos años, la verdad. Te voy a decir una cosa. Temporadas con mucho dinero y con plantillas que supuestamente aspiraban a mucho más. El lugar ha mejorado en las últimas temporadas fuera de casa, pero porque también es verdad que venía una situación histórica de que se no ganó nada. Pero por ejemplo, el año pasado fue de los mejores en la historia del club fuera de casa, en el año del 17-17, fue de los mejores. Y el anterior también había sido bueno respecto a temporadas anteriores, entiéndase. Entonces, este año solo se han ganado, de momento, dos partidos que en teoría... ¿Y el año pasado se ganaron fuera de casa? El año pasado se ganaron por lo menos 6 o 7 partidos fuera de casa, de los 17, sí, sí. De todos modos, vamos a quedarnos también con lo positivo, Seba. Al final la derrota está ahí, el equipo ha mostrado otra vez, pues quizás la peor cara, pero vamos a agarrarnos a esa mejoría que hemos visto en Scott Wood, vamos a agarrarnos también a esa evolución, que parecía normal, pero que también teníamos que verla de Faberani, y sobre todo pensando en el próximo partido, porque es en el Palacio frente al CAI-Zaragoza. Efectivamente, y además... De esos partidos en los que, como decía Javi, creo que la semana pasada, no la anterior, están en el guión que hay que ganar. Además, vamos a ponernos en la situación cuando se perdió la posibilidad de ir a la Copa, que decíamos, bueno, y ahora vienen tres partidos, Basconia, Bilbao y CAI. Y casi que firmábamos, en ese momento yo creo que dos de tres, ¿verdad? Lo firmábamos. Me llamaron de un periódico de Aragón, que hay una polémica allí, porque se ve que al CAI le daban, el gobierno autonómico de Aragón le daban una subvención de 800 y pico mil euros, casi 900 mil euros, y ahora están en pie de guerra allí porque le dan solo 300 mil euros de ayuda, digo yo, ¿y a Lucán? A Lucán no le dan nada. Del gobierno autonómico a Lucán de Baloncesto no le dan nada. Por eso digo, imagínate, imagínate. Yo cuando me elija el compañero periodista, elige, imagínate, imagínate. Si a vosotros daban 800 y ahora daban 300 y estáis como estáis, imagínate Lucán con él. Mira, en relación. De ahí el potencial de equipos como Vitoria, como Bilbao, como relación con Murcia. No, no, en relación, si se hiciera una tabla, que estoy pensando en hacerla, en relación a lo que es esfuerzo económico del patrocinador principal guión propietario, situación del equipo y ayudas públicas, el Lucán sería el último de la ACB seguro. Javi, me están diciendo compañeros de realización que la pantalla para el viernes, para que no tengas tiempo de hacer a nosotros y el domingo poder ponerla. Y luego me han dado la pantalla por otro ratito al lado que ponga el pozo, porque el pozo en Fútbol Sala es más o menos lo mismo. Intenta, o sea, además lo voy a intentar. Si nos vamos a los equipos vascos, equipos canarios, tienen unas ayudas de gobiernos autonómicos, gobiernos provinciales, porque allí como son de varias provincias también tienen sus diputaciones. Si me lian el equipo en la ley pagándonos una pasta porque no pagamos. Si me lian el fútbol, le dan un millón de euros. Pero y luego añade el ayuntamiento, porque aquí el ayuntamiento de Murcia, sí que es verdad que hace una aportación al equipo, pero luego el club tiene que mantener las escuelas municipales, hay acuerdo publicitario, al final es que así lo he comido por los servidores. El día dijo el presidente José Luis Mendoza en donde regional que se había gastado en baloncesto ocho millas de euros. Hombre, tú ten en cuenta, confecciones de plantilla, salarios de empleados, viajes... No, lo que cuesta un equipo en la bua que pagó la tienda. Tapar la bua que venía arrastrando el equipo, el club. Es decir, el esfuerzo que se está haciendo comparado con lo que se está retribuyendo de las arcas públicas, o sea, de la ayuda que en teoría todos los clubes de la ACB reciben respecto a la que recibe Murcia, la que recibe Murcia es irrisorio. Todo reciben, todo reciben, ¿ayuda? Mira, vete al País Vasco, vete a Fuenlabrada. Fuenlabrada. Fuenlabrada solo con lo que recibe su ayuntamiento ya recibe dos o tres veces más de lo que recibe Murcia. Entonces, vamos a tener claro que si queremos baloncesto en ACB, aparte de que hay un patrocinador principal, de que hay un propietario, de que hay una serie de patrocinadores, también tiene que haber una parte de ayuda de la parte pública, porque al final lo que estás haciendo es llevar el nombre de Murcia por toda España. Es que así es imposible aspirar a meterse en el playoff. Claro, pero porque además estás jugando contra el equipo... No puede ser un objetivo. Es decir, no puede ser un objetivo... Puede ser una carambola que te toca a ti... No puede ser una meta obligatoria para un equipo... Pero te digo más, es que al final estás jugando contra equipos que sí que están recibiendo esas ayudas. Si aquí no las recibiera nadie, no habría problema. Aquí todos jugamos con las mismas cartas. Pero como sí hay equipos que están, en este caso, sobresubvencionados, yo pongo el caso clarísimo de los equipos vascos, ahí es donde el UCAM es uno de los grandes perjudicados de la ACB. Vamos a retomar lo deportivo. Sebas, ¿qué cae es a la goza? ¿Vamos a esperar o nos va a visitar el domingo? Hombre, a ver, el que es Zaragoza, está claro que la temporada que está haciendo no es... La de otros años. La de otros años, ¿no? Más allá de los 300.000, 800.000. Sí, al margen de eso, ¿no? Es la comunidad, ahora que es lo que le da el Ayuntamiento de Zaragoza. No, no, seguro. Comenzó mal la temporada, con lesiones, con problemas. Ahora parece que va empezando a retomar un poco el pulso. Tiene un buen equipo. Tiene un buen equipo. Yo creo que mejor que alguno de las plantillas que están ahora, mejor situados que él. Pero, hombre, yo confío en el Ucambúrcia. Evidentemente, aquí en el Palacio de los Deportes, hasta ahora, es verdad que ha habido partidos que se han ganado jugando mal, pero al final, por lo que he comentado, ¿no? Bueno, por el carácter, por la intensidad, por las ganas, se han sacado partidos incluso con un juego poco vistoso y, bueno, bastante malo, ¿no? Pero, hombre, yo me espero, yo espero realmente ante el que hay Zaragoza en el Palacio. Y más, cuando estamos comentando que fuera de casa es un equipo tan débil, tan endeble y que no conseguimos apenas, bueno, solo ganar dos partidos, Sevilla y San Sebastián, lo que está claro es que el Palacio de los Deportes tiene que convertirse y ser un fortín. Y aquí no se puede escapar una victoria. Yo creo que ante el CAI Zaragoza tampoco va a ser fácil, porque el CAI, como decimos, tiene una buena plantilla y yo creo que va a ir a más, como va yendo poco a poco, pero creo que el local... Es un tipo de equipo que te puede ganar. No, no, por supuesto. Bueno, bueno, yo en la ACB ahora prácticamente casi todos los equipos te pueden ganar en un momento determinado te pueden ganar. Porque en el lugar de la Al-Basconia, lo que hemos dicho, cuando Al-Basconia... Y la clasificación es un poco engañosa, porque ves al CAI con seis victorias que lleva... Sí, para la de hoy. Pero, Lago, tú paras un segundo a mirar la plantilla, y tiene una plantilla importante, como dices, se va a espalar, estar mucho más arriba. Tiene una plantilla para haber luchado por estar en el playoff, pero te metes en dinámicas malas, que es lo que le ha pasado al CAI Zaragoza, y es lo que pasa, y al final... Está jugando Europa, está jugando la Liga de Al-Basconia, la plantilla lo va acusando, y al final... Y ese fue en la brada, tiene que estar en el puesto de fue en la brada, por ejemplo. Por ejemplo, mira, Alejandro García, que nos está viendo, nos pasa el dato de las últimas temporadas fuera de casa. Y a mí me parece muy curioso, ¿eh? Y además le agradezco públicamente que haya hecho el esfuerzo de recopilar el dato. En la 2007-2008 ganamos dos partidos fuera de casa, dos. En la 2008-2009... De 2007-2008. En la 2008-2009 ganamos tres. En la 2009-2010 ganamos uno. En la 2011-2012 ganamos tres partidos fuera de casa. En la 2012-2013 ganamos cinco. En la 2013-2014, cuatro. Y en la pasada se ganan seis. Es decir, la pasada se hace la mejor temporada de la historia fuera de casa en ACB. Y ahora llevamos... Y ahora llevamos dos. Que además eran dos de las que había que ganar, porque era Quipúzcoa. En el momento muy malo. Y en Sevilla también. Y en Sevilla igual. Muy malo. Especialmente. Nos ha faltado lo que venimos diciendo. La de Manresa, Badalona, Tenerife... Ahora está de Bilbao. Son partidos que si el equipo hubiera dado lo que sabemos que puede dar, mínimo tendría uno o dos más fuera de casa. Y la siguiente salida es... La única. Te lo voy a decir. No, no, ya lo voy a decir. Estaba sin irónico. Unicaja. Pero ojo, Unicaja. Pinta fácil. Ojo. Yo soy el positivo de aquí. Y ya lo sabéis. Unicaja después de la Copa. Yo estoy deseando que el Unicaja llegue por lo menos a la final de la Copa. Que tengan el despiste este. Que si tiene que ganar la que da, en toda la semana de fiesta. Es que donde ya había anual, porque siempre dicen lo mismo y siempre nos restan. Oye, en Málaga hemos ganado. En Málaga se ha ganado en ACB, ¿eh? Sí, 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 sí. Y además, en una temporada regulera, la última vez que se ganó, creo que fue aquella de Takwan Ding, que se inició a meter triples allí, fue el que se llevó, el que hizo la victoria, que yo creo que ahí se ganó el fichaje posterior de Unicaja. Y es una pista en la que sabemos lo que es ganar. Y en la que si hace las cosas muy bien, también puede ganar. Pero ojo, ya que habléis del calendario. Cerramos antes del parón con el Kai. Importantísimo ganarlo. Importantísimo para irte con nueve victorias al... Y después, para mí es mucho más... Va a quedar sin apuras. Para mí es mucho más... Bueno, de mucha, de memoria no... Unicaja fuera de casa. Pero después tienes el partido de Kipuzkoa en casa que no se te puede escapar. Javi, que Unicaja no está en la Copa. Unicaja, es verdad, Unicaja no está en la Copa. Tiene razón. Tiene razón, no saben de una moto. Tiene razón. No saben de una moto. Tiene razón. Nos hemos quedado. Podemos todo haciendo una página. Me lo he dicho conmigo, pero es cierto que al final... La conciencia no se ha fallado a todos. Es como decir... Todos lo hacemos por el día ya porque... Estarán cabreados. Pero además conmigo mismo porque llevo una semana haciendo yo hasta acabar la J inspired byatta. mi caja no esté en la copa es un fracaso importante bueno como es un equipo acostumbrado a jugar y los jugadores se van a ir de vacaciones una semana vamos en casa que hay luego ni caja fuera después del parón de copas que unicaja no juega la copa muy importante ir sacándolo de casa porque tal y como estamos viendo al equipo fuera luego tienes dos fuera que son herbalife y barcelona no cuento con ninguno de barcelona y luego recibes a sevilla y para casa son fáciles y recibes al madrid recibe esa tiene dos seguidos bueno entonces casa los tres próximos son ganables ahí voy es muy importante ir sacando los de casa para mantener el ritmo de estar cerca de la zona de playoff porque yo insisto si llegamos a las cinco o seis últimas jornadas de liga cerca de la zona de playoff creo que nos podemos meter porque tenemos cinco o seis últimas jornadas muy bueno pues hasta el partido de madrid sin hacer ninguna tontería ganar acá y buscó a ya sevilla es ponerte con 11 no serían 11 el resto con que las caras una afuera te pasarías el partido de madrid con 12 pero la de fuera cual rasca porque unicaja herbalife y barcelona vamos a ir terminando antes de marcharnos joaquín otton y javi se va si tienen información también yo tengo un par de ellos parece el último fichaje del pozo de brasileño y de 32 años todo el mundo la maravilla de ello creo que la duda es a lo mejor saber un poco en las condiciones o con la idea que viene a murcia a mí me parece un bombazo la gente habla muy bien da un puñetazo encima de la mesa con el fichaje y es necesario necesario el equipo necesita una figura yo estaba hablando con dudas mucho tiempo sobre esto y bueno quizá llevamos una época en la que hemos fichado hemos dejado de fichar a aquellos lenisios paulo robertos y demás que el pozo siempre ha tenido y ha venido otro tipo de jugadores no que también han dado triunfos pero vinici por ejemplo un crack es ese crack no es ese crack que le va a llevar al pozo le va a dar al pozo lo que le falta que es gol y sobre todo pues también espectáculo no aunque teniente una cosa estamos viendo este fin de semana por redes sociales el golazo de ricardiño y esta mañana tomando café con mi primo ese que me manda mensaje que hay que ver el ricardiño se perdió las dos libros que golazo marcadio perdieron 31 el golazo está muy bien ahora quiero también primera del grupo a contra portugal le ha ganado a ver si vienen con moral porque el pozo de media selección están siendo importantes muy importantes y bebé están siendo muy importantes y bueno yo creo que el pozo va a aceptar con ese fichaje porque bueno también necesitamos un poquito ese empujo de magia un poco de la magia que también siempre el palacio con determinado mediático al final me había comentado por ser que lo iban a fichar y era un fichaje complicado porque había que convencer para que viniera y yo creo que ha sido un acierto y lo veremos pues bueno lo veremos lo veremos a ver en cuanto se reanude la competición está aquí pero bueno ya veremos a ver lo que da de sí y el brasileño el pivo del golaedor que ha firmado el conjunto de duda aquí lo dejamos ebas muchísimas gracias como siempre como siempre a vosotros por invitarme jose nos vemos el miércoles javi si antes de no haberla superbowl no si no se lo digo vamos a ver si la liga femenina 2 ha ganado el ucan jairi 66-63 gran partido de branca lukovic 29 valoración a alejandra de la fuente 22 de valoración ojo que el jairi se pone cuarto ya en puestos de playoff y además han fichado porque ha habido varias lesiones ha fichado a la base escolta noelia oliva de 28 años y además también te doy un apunte de tenis de mesa porque jan face en la jugadora de lucan cartagena se ha proclamado campeona del top 16 europeo tras ganar a la turca malek por lo tanto gran éxito de la también de las semifinales de la champion de lucan cartagena de esa mesa que tienen que jugar contra las polacas a ver cómo le va joaquín me cuesta recordar te voy algo porque mañana tenemos 10 equipos en pinata y te gusta el fútbol femenino te gusta a todos los fútbol juegan locomotip y lisi de georgia que sé que eres aficionado al fútbol jueganio contra el sartal sartal como típico y lisi de partidazo si no va a las seis de la tarde el jueves y que no se puede perder no juega partidos sartal juega mañana juega el miércoles juega el jueves juega casi todos los días bueno pues nos marchamos con la agenda de pinata la arena como siempre gracias y la semana que viene más deporte en popular deportivo adiós y que pasen una buena semana